Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Por culpa de las mujeres Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Yo soy Joaquín y nací en medio de la sabana y la música cubana es la que me gusta a mí. Baila, 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 carica Baila, baila, carica Para bailar, baila, carica Es suavecito, baila, carica Por la vida del rico, baila, carica Baila, baila, carica Baila, 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 carica Pero que rico, baila, carica No quiero como a casa, ni tampoco a casa Yo quiero bailar, carica Es lo que me gusta más ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Suscríbete al canal! Sigue en el campo, no me recuerda ni esta viejo, me llamaste con la larga. Gracias por ver el video. Para las chicas de la Golden Age. ¡Girls! Para las chicas de la droga.